Buenas tardes, Alberto Elba, bienvenido. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto. ¿Andás bien? Todo bien, un gusto, los veo preciosos y cada día más jóvenes, así que bárbaro. Y bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo y un día muy especial. ¿Ustedes saben que hoy es el Día Mundial de la Obesidad? Ah, sí, no sabíamos. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Por si no sabían, creo que es un día muy particular y creo que es muy importante para la población uruguaya saberlo porque cada vez nos estamos volviendo un poquito más gordos. 63% de la población tiene sobrepeso o obesidad y de tres personas uruguayas, dos tienen sobrepeso o obesidad, una tiene sobrepeso y casi el 30% de nuestra población tiene obesidad. Creo que es un tema sumamente importante y yo creo que debemos tomar mucha conciencia de esto porque uno ve en las redes una cantidad de dietas magistrales y cosas lindas y que parecería como... Todo rápido, mágico. Todo rápido, toda la magia, todo lo demás, todo más. Pero creo yo que debemos realmente tomar mucha conciencia en este tema porque realmente se nos está yendo de las manos a los uruguayos. Porque Alberto, más allá de un tema estético, todo el tema que... No, no, esto ya dejó de ser estético. O sea, más allá de lo estético, que es importante y no lo minimizo, cuando empezamos nosotros hace 37 años había un 4% de obesidad en niños y adolescentes. Hoy tenemos 17% en obesidad en niños y adolescentes. Es algo que asusta y asusta mucho. Para eso traje un testimonio de una persona que realmente no parecería. Uno la ve caminando por la calle. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día para todos. No cree que haya tenido el sobrepeso que tuvo. Gracias, Silvina. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Estoy re feliz de estar acá. Un poco nerviosa, pero súper feliz y súper contenta. Silvina, yo no puedo creer. 40 kilos. Es como adelgazó otra Silvina. ¿Otra persona más? Sí, la misma persona, yo siempre digo lo mismo, con un cuerpo diferente. Con más ganas, más energía, un poco más contenta, con menos mal humor, pero siempre manteniendo la esencia de lo que es uno. ¿Cómo fue ese momento que dijiste hasta acá llegué? El hasta acá llegué fue conocer a alguien que había ido a la clínica, que cuando yo la conocía como una persona flaca y cuando vi su antes, por así decirlo, dije, no puede ser. Fue como que yo sentí como que la vida me dio una cachetada, que me dijo, mirá, ella puede y vos no podés. ¿Pero vos te percibías con esa problemática? ¿Te afectaban? Sí, sí, pero uno cuando está ahí, que esto lo veo hoy, con los ojos de hoy, no es consciente del estado en el que está. Entonces, obviamente yo siempre quise cambiar, siempre hice dietas, siempre hacía dietas por mi cuenta porque yo me las sabía todas y yo sabía cómo iba a adelgazar. Ahora, pero no hay nada mejor que el ejemplo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por eso también hoy uso mis redes sociales para mostrar el cambio y mostrar que lo que a mí me hacía falta es saber de que esto puede ser sostenible. Entonces, muestro el día a día en Instagram, las comidas que yo tengo, las cosas que hago, que ya aprovecho si puedo decirme Instagram. Obvio. Es Silvina, esa es la cámara, ¿no? Sí, ahí, ahí. Silvina, guión bajo, churrita, me pueden seguir. Me dedico a todo lo que es influencer hoy en día y me encanta, siento como que encontré mi lugar y me siento re feliz de poder motivar desde mi lugar y obviamente de recomendar siempre la mejor clínica donde uno se puede sentir bien y puede seguir los pasos y tiene un apoyo atrás de personas y un grupo de personas que estamos todos en la misma, todos tenemos el mismo problema, todos ponemos las mismas excusas, pero se puede salir adelante y se puede cambiar. Y es algo que no termina, es el día a día, no es que está. Exacto, ese era el chip que yo tenía antes. Yo decía, está, voy a hacer dieta. Contanos estas fotos que estamos viendo ahí. Sí, esa la subí en un posteo en Instagram, que yo me iba sacando fotos. La primera es en enero, que estaba de vacaciones en Brasil. ¿En enero del año pasado? En enero del 2023. Yo arranqué en la clínica el 18 de enero del 2023 y en agosto yo ya había llegado a mi peso. Pero ahí para mí arrancaba el juego ahí. Claro. El juego para mí es todos los días. Yo necesito estar organizada. Bueno, esto es algo que Alberto siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, bajar todo... Todos bajamos en algún momento. El tema es después. Mantenerse. Exacto. Es ahí donde empieza realmente el trabajo que tiene que hacer la persona que logra bajar los kilos que tenga. Espera, ¿y antes entrenabas a esa gimnasia? Antes, ¿sabes qué hacía? La actividad que amo que es patinar. Obviamente que uno cuando va bajando de peso, gana seguridad. Entonces, ahora patino mucho más rápido, salgo sola, ando por la calle. Obviamente, en este transcurso arranqué el gimnasio, ahora estoy motivada, hago boxeo, hago body pump. Y una vez que fuiste a la clínica, ¿qué fueron los principales puntos para organizarte en el... Uf, organizarme es un tema, incluso al día de hoy, porque esto no es que me sale fácil y ya tengo un chip nuevo en la cabeza. Yo tengo que estar organizada y saber qué actividades hago los fines de semana. Porque yo tengo que... O sea, es como que interiormente uno tiene que vencer los hábitos que tenía antes, que yo podía estar mirándome una maratón de seis capítulos de una serie. Hoy lo hago, hoy miro tres, pero yo me tengo que dedicar una hora a salir de casa. Y no digo a entrenar ni matarme, no va por ahí. Va a moverme y a salir de las cosas que hacía antes. Lo que cuesta aceptar en la clínica es que, obviamente, cuando te cae la ficha de que esto es algo que tenés que mantener, es aceptar que no podés tener la vida que llevabas antes. O sea, que eso es jodido, eso es darse cuenta que no va por ahí. O sea, no es que tengas que cambiar tu forma de ser, sino que tenés que cambiar las cosas que solías hacer y el vincionar todos los días. Entonces, a veces es duro, no te digo que es fácil, que me sale genial. Tampoco es que soy una persona súper restrictiva. No, me doy el lujo de comer cosas ricas y de darme permitidos. La palabra permitidos no la soporto, porque es como que te permitís comer algo que, obviamente, hoy en día se usa el permitido en las dietas. Tenés una vida normal donde comes de todo un poco y controlado, como dice Alberto. Eso, yo creo que lo más importante que nos cuenta Silvina es que se puede primero. No importa los años, no importa los kilos, no importa las dietas que hubieran hecho. Pero lo más importante, yo siempre recalco y siempre lo charlo, que esto tiene que tener un control de un equipo. O sea, esto no se puede hacer con un coaching, no se puede hacer solamente con una nutricionista, sino que hay que tener un equipo y tiene que haber un médico, porque esto es una enfermedad. Esto no es, soy glotón y como mucho. O sea, tiene que haber un médico que controle, porque el paciente es un todo. No es que tiene sobrepeso, sino que tiene muchas enfermedades asociadas a esta enfermedad y que tiene que tener un todo. Y con eso se logra lo que logró Silvina, lo que se puede mantener, que es lo más importante. Y yo creo que todos tenemos un surco en el cual vamos y venimos en la enfermedad. Si cambiamos ese surco y empezamos un nuevo surco, en ese surco con el cambio de actitud y de conducta, no es haciendo dieta, sino cambiando la forma en que me relaciono con la comida, voy en camino. Antes de terminar, tengo que saludar a mi querida Maga, que hoy cumpleaños. ¡Uy, es un beso grande! Un beso, un beso grande. Y también sé que está ahora en compañía tomando un café con Moria Gazán, que llegó recién de Buenos Aires. Así que para Moria, para Galma, que es su esposo, también un abrazo grande y un beso grande. Y nos vemos ahora en un ratito. O sea que nos está mirando Moria. Entonces yo tengo que decir algo. Bueno, Judy, un beso grande y un beso a Moria. Realmente nos está mirando Moria. Y a Galito, que es el que acompaña a Moria en el vestuario y todo lo demás. Así que gracias. Gracias por ver. Gracias. Gracias a todas las mujeres que me escriben un montón el cómo hiciste, que se puede, que se puede lograr, que obviamente que cuesta. Y me hubiera encantado a mí, años atrás, encontrar a una Silvina cercana en las redes que me mostrara que es posible. Así que gracias a todas las que me escriben. Nada. A las órdenes para lo que necesiten siempre, Silvina. Guión bajo, churrita, me siguen por ahí. Y yo me quiero ir a ver a Moria. Ya está. Nos vemos todos. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Deporte, Dieguito. Bueno, vamos a hacer por lo menos un adelanto. Luis Suárez.